Música Hola que tal, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Luisine Tejidos y amigos en este caso yo voy a mostrar como realizar este borde recto con relieve es algo que yo suelo utilizar mucho cuando trabajo saquitos abiertos aquí hay un ejemplo de como quedaría este borde con relieve y aquí habría otro, queda un poquitito más grueso y es mucho más resistente sin mencionar que también nos sirve como traba para lo que sería el botón sería una especie de seguro para evitar que el botón se mueva del lugar este lo suelo utilizar mucho, es un poquitito más complejo que el borde recto que yo mostré antes pero de todas maneras es muy sencillo no es completamente un cordoncito o un I-cord porque no trabaja de la misma manera pero al verse en relieve simula el mismo efecto aquí tengo un pequeño ejemplo de como nosotros hacemos nuestros bordes rectos antes y como nos quedaría nuestro borde con relieve si ustedes se fijan va a haber una pequeña compresión en el tejido o sea se va a achicar un poquitito más es por eso que cuando yo realizo este bordecito en relieve yo necesito agregar dos puntitos más o sea si nuestro tejido nos decía tenés que montar 55 puntos yo voy a agregar dos más de orillo para que compensen esa compresión que va a ser el tejido o sea se va a achicar un poquitito entonces esos dos puntitos me van a servir para evitar que el tejido se me achique demasiado si yo tenía 55 le sumo dos tendría ahora 57 puntos bien estos bordecitos realmente quedan muy bonitos y son muy fáciles de hacer de todas maneras el tejido se va a ver recto en ambos lados pero va a tener este lindo efecto de relieve de decoración ¿cómo realizamos nosotros eso? el segundo punto y el penúltimo punto es el que yo voy a pasar sin tejer solamente en la vista frontal de mi tejido así consigo este efecto en relieve entonces yo voy a pasar sin tejer el segundo punto tejo todos los puntos que necesite yo realizar tejo todos los puntos de manera normal y voy a parar cuando me queden dos puntitos aquí me quedan dos puntitos por favor yo voy a tener la decoración en relieve y el último punto esta decoración en relieve como hice antes lo voy a pasar sin tejer pero solo lo paso sin tejer cuando yo esté en el frente de mi tejido por favor una vez que yo lo pasé sin tejer y el último punto lo voy a tejer como revés voy a tejer como revés siempre el último punto en todas las hileras o todas las carreras sin importar que yo esté en el frente o que esté en el dorso eso es lo que genera este borde recto bien giro cuando yo gire voy a tejer absolutamente todos mis puntos como se presentan todo de manera normal paso primer punto sin tejer para que mi borde me quede recto aquí está el punto que pasé sin tejer ese lo voy a tejer como revés y voy a tejer todo el resto de los puntos respetando el patrón que ustedes estén realizando yo aquí estoy haciendo algo muy sencillo tengo puros revés entonces yo voy a tejer todos los puntos como se presentan aquí me encuentro nuevamente con dos puntitos el punto que pasé y el último punto el punto que pasé lo tejo como revés y como dije antes los últimos puntos sin importar en qué hilera o en qué carrera estemos siempre lo vamos a tejer como revés giro ahí se va a empezar a formar este borde recto con relieve yo lo voy a repetir así lo ven primer punto pasa sin tejer segundo punto es el relieve ese lo voy a pasar sin tejer pero cuidado siempre que yo trabajo punto derecho el hilo tiene que estar detrás paso sin tejer el segundo punto tejo todos los puntos que yo necesite en la puntada que ustedes deseen yo aquí estoy haciendo una muestra nada más tejo hasta chocarme con dos puntitos aquí se ven dos puntitos este punto va a pasar sin tejer a mi aguja de al lado y el último punto como siempre lo tejo como revés sin importar en qué hilera o en qué carrera yo esté esto es lo que va a generar este pequeño efecto de relieve es como una cadenita en relieve que me va a hacer una especie de falso cordón si yo lo giro van a ver que no es completamente un cordón queda muy bonito y es muy decorativo dorso primer punto lo paso sin tejer aquí está el punto que yo pase que siempre va a ser el segundo y el penúltimo y esos los voy a tejer como revés después tejo todos los puntos de manera normal como se presenten tejo todos los puntos hasta chocarme con dos puntitos finales choco con dos puntos finales aquí está el punto que pase sin tejer ese lo voy a tejer como revés último punto siempre lo tejemos en todas las hileras de la misma manera se teje como revés y así poco a poco me va a ir apareciendo en ambos lados este borde con relieve que es una trencita en relieve los dos laterales van a estar perfectamente rectos este sería nuestro resultado por favor este borde en relieve también lo suelo hacer yo cuando tengo que coser una prenda porque esta cadenita me va a quedar en la unión y va a tapar la costura entonces yo dejo esta cadenita de decoración y yo voy a coser en los puntos finales laterales queda realmente muy bonito y es una decoración que va a esconder la costura también recuerden el segundo y el penúltimo punto los tengo que dejar sin tejer pero en el dorso los voy a tejer este sería nuestro borde recto con relieve espero que les gustara lo pongan en práctica lo utilicen de ahora en más y es más el que yo voy a estar utilizando en los siguientes saquitos abiertos también lo voy a utilizar en algún momento cuando tenga que hacer una pieza que yo tenga que coser van a ver que queda muy bonito también como una decoración que oculta la costura espero que este tutorial les gustara si es así por favor no olviden suscribirse a nuestro canal darle click en la campanita y también ahora tienen que activar la opción que dice todas solo así a ustedes les va a llegar una notificación cada vez que yo subo un video nuevo recuerden que todas las cosas que voy mostrando las voy a ir aplicando en videos sucesivos por favor ¿estamos? espero que este les gustara es un borde realmente muy bonito recuerden que tiene una ligera compresión y ustedes tienen que agregar dos puntitos para evitar que su saquito se achique yo de todas maneras esto lo voy a volver a explicar espero que les gustara y nos veremos la próxima ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina